Elementos de la policía estatal detuvieron a un agresivo sujeto que luego de golpear a su esposa, arremetió contra un vecino que intentó defenderla. Ante ello, el sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. El detenido por los agentes estatales es Marcelo N., de 34 años de edad, cuyo aseguramiento se realizó en Villa Unión, municipio de Puanas, luego de un reporte realizado al número de emergencias por el delito de violencia familiar. Según los datos expuestos por la Secretaría de Seguridad Pública, Marcelo estaba golpeando a su esposa en el interior de un inmueble, por lo que vecinos se acercaron a tratar de prestarle apoyo a ella. Hasta ahí llegó un joven de 27 años de edad, que al intercedir por la agredida, fue atacado por Marcelo, quien para ello utilizó una navaja con la que le provocó una herida. Instantes después de dicha agresión, llegaron a lugar elementos de la policía estatal que ya habían sido avisados vía radio de lo que ocurría y de inmediato aseguraron al agresor, que fue señalado por los testigos. El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.